El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectador. ¡Oh! Y se quita la marca. ¡Peguen el traveseño! Fernando Llorente. Paul Pogba. Le saca la pelota que sigue libre. Martín Cáceres. Marito, 28, Scudetto está en la lluvia. No vamos a entrar tanto en el tema. Paul Pogba. Lucas Pisek. Ahí está la lucha por el balón. Carlitos Tevez. ¡Fernando Llorente! Le adquiero que la tope y sigue. Se viene un lateral. Paul Pogba. ¡Peguen el traveseño! 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 Auba Meillán está esperando esta pelota levantada. Lechsteiner. Esa pelota que abandona por el fondo. ¡Ay, tiro de esquina! ¡Vaya zapatazo que le ha metido, Mario! A veces uno tira por tirar. Pero este sí que llevaba peligro. Solamente caminando llegó esa pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha recuperado la pelota. ¡Buel disparo! ¡Gol! Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho. ¡Este disparo va directo a los fiabros! ¡Espantoso! ¡Este disparo va directo a los fiabros! ¡Espantoso! ¡Espantoso! ¡Carlitos Tevez! ¡Se escapó! levantada que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo no se que tanto protesta si señor, usted tiene toda la razón del mundo es la posición adelantada y hay que cobrar se escapa de la defensa es un cintro que busca a Aubameyang pega el balón en el camisario cuando a Samoa la pelota que abandona y el caigundo han los dos queriendo quedarse con la posición del balón lo dejó como estaco en sembradío no había ninguno sin marca difícil encontrar referencia Aubameyang está esperando esta pelota levantada se enredaron los del fondo buen disparo qué manera de fallar Marín Martín Cáceres buen disparo el disparo y el árbitro dice que hasta calle comienza el segundo tiempo Fernando Llorente Kevin Grosskreis y así le pega la pelota y ha perdonado se abre el paso y puedes buen disparo gol gol Fernando Llorente Vidal y le pega un bomboso lleva desvío del arquero Somarito le ha pegado de primera si decimos que la definición en el medio campo lo pierde lo va a buscar y se lo queda se va con el zapatazo claro está buscando el hat-trick que ya encontró el camino se están enfrentando se están enfrentando por la pelota y así le pega la pelota se acercó el disparo gol es el gol de la igualdad puede ser un partido para cualquiera con el marcador empatado cualquier cosa puede pasar otra perspectiva para disfrutar de ese gol Kevin Grosskreis aquí puede haber una oportunidad cuando a Samoa Carlitos Tevez y le pega un bomboso Pogba gol y siguen cayendo llega para ponerse adelante en el marcador ha marcado la novia de Italia gol de la Juve lo que es seguir la jugada para un delantero el arquero lo había hecho perfecto pero la segunda ganó el delantero lateral Kevin Grosskreis Carlitos Tevez va con el zapatazo hay portero bajo paso desde el córner bien parado enorme anticipación es para pegarle muy bien el arquero tiro de esquina el arquero el resultado el resultado de estar bien parado intercepta el balón una entrada efectiva gran oportunidad en el tiro libre la falta era de amarilla sí, sí, sí fíjate en qué zona está la pelota a las manos del arquero tras de este tiro de esquina le quiere pegar Vidal gran anticipo para evitar oportunamente la barrida a punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo ¿cuánto a Samoa? se arma y le pega le faltó mucho el disparo Fernando Llorente le está mandando al área muy buena acción del defensa y le pega un bomboso se le está escapando la posibilidad de marcar es increíble lo que ha venido a fallar y no es normal no es normal que falle y de esa manera tan estrepitosa ha terminado este vibrante partido marcador final 3 a 2 ganar estos 3 puntos contra uno de los máximos rivales además le servirá para comenzar con mucha confianza que para comenzar a la participación